Estamos en el mes de julio y julio se considera temporada alta en el tema del turismo principalmente en la ciudad de Potosí y es en ese sentido que la Casa Nacional de Moneda como principal repositorio cultural de Bolivia trae mucha afluencia de gente no solamente potosina sino nacional, turistas nacionales y turistas internacionales que llegan a visitar esta histórica casa. ¿Qué lugar ocupa el Museo de la Casa Nacional de Moneda a nivel bolivia? El primero, indiscutiblemente, por su dimensión en superficie, por su representación histórica hay que tener en cuenta lo que fue históricamente Potosí no solamente como una construcción local histórica sino global el impacto de Potosí tiene que ver con el desarrollo del capitalismo con el mundo global, etcétera, etcétera, en ese sentido la Casa de la Moneda es sin duda el más importante de nuestros repositorios Tenemos mucha afluencia especialmente de turistas nacionales en esa época debido a las vacaciones que ya está por concluir, tenemos mucha gente Bueno, el tour que se lleva adelante es en todas las colecciones las 18 colecciones que tiene la Casa Nacional de Moneda entran a recorrer lo que es numismática, arte, la vida cotidiana de la colonia y todo lo que nosotros podemos ofrecerles ¿Cuántos turistas por día más o menos recibe este repositorio? Bueno, yo le podría dar un dato en general, que hemos recibido a 4826 visitantes es casi la referencia a nivel local que toman a la Casa de la Moneda porque todos los que vienen a la ciudad de Potosí visitan Cerro Casa de Moneda sin desmerecer los otros museos que realmente son muy importantes porque si bien es conocido Potosí, es conocido precisamente por los museos que tenemos por toda la riqueza histórica que poseemos en Potosí